ok hola gente sean bienvenidos al canal, un día más aquí en Gladiators bien vamos a ver el star y vamos a cargar partidas recordemos que el capítulo anterior terminamos luchando y asesinando al marido de elisabera pips años vamos a mejorar no está todo mejorado vamos a baúl la nueva apariencia que tenemos ahora es esta he estado luchando y farmeando en otras arenas diferentes porque como que ya hemos terminado casi con la historia de elisabela y hasta que no me salgan animaciones o parte de la historia no estoy publicando vídeos porque esta es la ruta elisabeta y solo estoy poniendo cosas de elisabeta la idea es me paso el juego con espada y escudo pequeño espada y escudo grande doble arma y finalmente a puños es decir quiero hacerme cuatro partidas de forma que este juego va a ser largo pero ustedes sólo van a ver las partes de historia las partes importantes a partir de ahora así que van a ver un salto muy grande por ejemplo ahora es el día 25 estamos casi a final de esta partida tengo de hecho me voy a reemplazar porque tratando de farmear el juego tratando de farmear me di cuenta de que ahora ya me toca luchar a ver nombre no ataque ataque espada oriental espada oriental es muy buena el tema que es ultra pesada y Pánica de la movis Pánica de la movis A ver De hecho Voy a cambiarme las armas Voy a ponerme la espada oriental Por defensa Ganeros de plata Ganeros de plata Manica de anubis Manica de platino Ya no les voy a usar Creo que podemos dar un buen combate así ¿Ir al espectáculo? Claro que sí Al final Vulcanus Has alcanzado el rango de Primus Palus Entre los primeros Gladiadores Este es a tu último evento de celebración Por lo tanto En todas las batallas Grandes sumas de dinero Cambiarán de manos Muéstrales tu fuerza Y los patrocinios Aflojarán sus bolsillos Cuento contigo Mundo de Kirinus Lo más seguro es que Solo muestre este evento Yo y después ya no Estamos ahí Vamos a ver Tengo un montón de cascaros nuevos Así que podría haber alguno diferente Este es el oriental Este es el flá Este es el nuevo Galera Rey Pirata Y vamos a participar Hoy es un partido de promoción Así que es un combate Un poco más importante Y tenemos una vez más A nuestro querido rival Gullemus Tú Una vez más Mi carrera no ha sido más que éxitos ¿Por qué debes imponerte a mí En momentos tan cruzales? ¿Qué nos separa a ti y a mí? No Me llego a creer que somos lo mismo Mi habilidad me ha traído aquí No eres más que un juguete Para los patrocinios No somos iguales Ok Ciudadanos de Roma El percae pronto Entra en juicio Sobre aquellos que besan de ti The precise warrior Vulcanus Un creador de poca importancia Pero ha enfrentado a oponentes Y a muchas veces Y siempre ha triunfado Sí, ese oponente es la estrella ascendente Gullemus Un hombre perfecto en todos los sentidos Pero incapaz de superar a Vulcanus en la arena ¿Podría ganar al menos una vez? Este tipo es jodido Cuidado Vamos 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ok! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 100% Mayor cadena de golpes, ataque despreciso, no es tan buen esquivando, bueno, nunca esquivo, voy a rodillas espacios habilidad aprendida gulielmo para ver milón para almohada de marte para ver mi dios no no queda con su armadura entera cuando miren por ejemplo ven el botoncito que ese botón realmente es una moneda cuando el equipo es costoso así tan costoso es que es muy buen equipo en cambio la espada de vermillon como cuesta sólo seis mil tal quien sigue está tan tan buena así que lo más recomendable es llevarse sólo la armadura en este caso me llevo toda la armadura todo el equipamiento y eso sería todo por el día de hoy ahora ya me puedo ir a la vez vulcanos hay un hombre aquí que desea hablar contigo afirma haber sido enviado aquí por un patrocinio rico entonces eres vulcanos soy benardos un centurión de la legión romana tus fabas no sólo ha llegado a capua y neápolis sino también a cartago y al columna e hércules algunos de la ciudad hablan de ti como si fueras amigo del barquero del inframundo he venido a suplicarte que entres al servicio de una persona de gran nivel esta tarea es secreta y como tal no puedo decirte nada más la tarea será difícil pero si tienes éxito obtendrás la riqueza y la libertad que deseas se te darán privilegios mucho más altos que los de un esclavo no espero que respondas ahora si quieres aceptar ven al ludus imperialis si te niegas no vengas sin embargo si aceptas nunca volverás aquí piénsalo con cuidado harías bien en no te no tener que lamentarte vamos a venir aquí nos vamos a poner fuerza vamos a venir aquí a reforzar aplastar parido golpes presa golpetazo deslizamiento la cuchillada a ver detalles parido ajá ajá qué es lo que aprendí a ciclón hay ciertas habilidades que sólo aprendes cuando luchas contra ciertos gladiadores desvuelo cruzado antitopos 1-2 codo punzante bellas explosivo castigador ahora podemos pasar de espícula a guliemu guliemu usa espada y escuda así que nos viene bien luego por ejemplo tengo a oris y orfius que van sólo con doble arma y después tengo a flama que va con a oris y orfius que va con espada y escudo grande a ver ciclón rodillas explosivo da medio paso adelante para empujar tu rodilla hacia las entreñas del enemigo rango muy corto lanza un codazo a la cabeza del enemigo rápido para empezar y también una poca de resistencia a ver a reforzar cierto que iba a ser estalló a aplastar 10 arremetida no arremetida no es lo que estoy usando romperrocas y el pez sorpresa barrido un poquito de embarrido ahora puedes servir al patrón bernardo selecciona el patrón que desea servir con x bien paso a explicar el tema los patrocinios como saben yo les había comentado ya antes que hay un final con cada uno de los patrocinios pero hay un final técnicamente neutral que con bernardos que directamente vamos a no voy a decir que pero básicamente no sabe camino a una historia aparte hay una historia que seguimos con cada uno de estos tipos pero este principalmente tiene una historia neutral siempre va a salir siempre sale porque porque para llegar al final de la historia de elizabeth a primero tenemos que ir a hacer misión principal con este tengo que pasar la misión con este tipo y después nos dan el final con elizabeth a o el final natural si nos dan a elegir neutral o con brucius elizabeth a pomponios o aquila pero siempre que hagamos hagamos hayamos obtenido las tres estrellas para la historia eso es importante saberlo también hay otra cosa que podemos conseguir el cual es libertad vemos en crisis hay clase élite estado esclavo ahora tenemos una deuda de unos 31 mil por ejemplo eso es de momento lo que tenemos de deuda porque somos un esclavo tenemos que pagar nuestra deuda nuestra libertad hay que pagar así que ese es un final aparte que vamos a tener yo por ejemplo esto que ven ahora es un estado súper súper viejo vamos a cargar el estado aquí ya en este punto es un salto de batalla muy grande para que les quede claro ya como ven aquí tengo deuda 0 y ranking 6 yo ya gané mi libertad en el día 33 y ahora se nos desbloquea esto que es la primera vez que lo obtengo oh vulcanus algo que debo decirte será música para tus oídos pero no dando para los míos dinero que has ganado es suficiente para pagar tu deuda ahora eres libre qué suerte para ti que soy un hombre honesto no ahora decide lo que quieres ser volver a tu país o te quedarás aquí como creador y ahora nos sale estas opciones que yo voy a grabar el estado bien grave estado para mostrar este final deseo volver a meter atrás bueno es tu vida también lo es tu elección ve y disfruta de la hora que te queda antes de cristo antes de cristo cientos de años de cristo codo el peor veridustai no perdiendo más tiempo a vicius cassius gobernador de siria declaró se declaró a sí mismo como un mercader de roma no entiendo por qué me sale en inglés esto fue el comienzo de una gran y firosa lucha en los sitios más altos de roma y entre todo ese carro muy muy lejos de ahí entre las rocas de la vía de ajapia un simple creador había ganado su libertad en el sangriento coliseo este hombre se ha apagado muchas veces por encima del río estigia pero el gran carión no lo ha reclamado y el tiempo ha transcurrido una vez más a través de las arenas este glorioso ser no volvió a aparecer en ningún en ningún canal de historia desapareciendo de cada página de éste este misterioso guerrero con un poco de poder de la luz en contra de la gran roma en contra de la gran historia de roma lo leí muy mal estoy siempre haciendo el culo que lo leí mal pero este es un final en el que nosotros nos vamos de roma y aparentemente el césar de esta época es asesinado roma cae en desgracia y nosotros somos borrados de la historia como alguien que nunca existió porque de todas formas somos historia no hay nada que ver con nosotros acabo de cortar esa escena porque solo pasaban los créditos nada más y volvíamos a empezar el juego los que les voy a mostrar ahora es básicamente que tenemos la opción de seguir siendo creador y conseguir los otros finales jajaja como pensaba debluchar hasta que los juegos te quiten la vida y bueno ahora vamos a guardar partida nosotros teníamos la opción de haber terminado ahí el juego teníamos la opción ahora mismo vamos a seguir adelante con todo dejen que guarde el estado por favor ese es uno y dos ese es un final que podemos sacar yo voy a tratar de sacar todos los finales no obstante les voy a mostrar pasó mucho 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 tiempo desde la última vez que fue este juego debido a que me pasó todo el problema de perdida información pero básicamente el ganador que tengo se quedó así tal que así está no obstante tengo aquí el estado que me voy a poner más resistencia me pongo más resistencia un poco más de vida sí así voy bien voy a volver a guardar partida por si acaso porque a estos juegos del psp les gusta eh tener problemas y vamos a ver que podemos sacar a ver si tengo suerte lista de patrones voy directamente por el final del juego ya así que antes de eso Vulcanos es bastante raro para ti visitarme ¿Has considerado lo que la gente podría decirle si nos ven? necesito mejores equipos entonces no has venido a verme muy bien mi marido frecuenta un armero particular ve allí entendiendo los detalles pero me dicen que la calidad de sus productos es bastante buena ahora lo que voy a hacer es revisar las últimas armaduras porque cada patrocinio nos da distintas armas el colmillo demoníaco espada más buena esta espada no la compré pero no la voy a comprar tampoco a ver tenemos el gran hacha lo voy a comprar martillo poste daga ritual false aquí hay armas que no vamos a conseguir en otro lado bueno más que nada es por la estética hay mucha estética y bueno estética y unas ferias especiales por ejemplo este tiene mucha estética pero es un buen escudo la verdad luego esta el escudo escarabajo pálmula después estos palmos así son son los escudos más normales entre comillas son muy buenos pero normales a fin de cuentas el avalancha creo que es el escudo normal también batters azul scutum corona escudo celta este es un escudo un poco más especial pero es bueno y después este que es súper especial ya lo compré igual el escudo abedul también lo compré provocador azul galia centurión este no me gusta por lo que no lo compré creo creo que no lo tengo el caco de figia no me gusta porque es más de mujer galea pirata es como parecer una una valquiria al figia galea de escarabajo galea avalancha galea púrpura griega provocador púrpura galea vikinga casco palmira lo voy a comprar y después ya estos son más rudimentarios no son tan especiales ya estas protecciones a ver por precio por precio si ordenas las cosas por precio sabes lo que es bueno avalancha estos son lo mejor entre los más caros este está balanceado 19 19 de defensa y 19 de peso este es mucho más pesado 29 pero 22 de defensa lo mejor es acomodarse con el precio y ya sabes lo que es mejor de verdad cruz de plata cruz de aquila ocrea plateada ocrea sangrienta ocrea azul ocrea avalancha ocrea de escamas azules ocrea peregrina morada ocrea ceremonial azul y eso sería todo lo que tiene más defensa aquí es esto si esto y esto por precio esto sería lo más claro la avalancha esas son las armas sencillas que tiene a ver me compré el casco no no me di cuenta casco de palmira casco de palmira a ver vender casco de palmira si lo compré ok detalle importante eehh reforzar vamos a mejorar lo más que podamos esto ataque sorpresa a ver ya hay reforzar ah no puedo reforzar nada estoy al máximo ok vamos mapa mundi otra vez vamos con aquila pompoños bernardos elisabeta broma rocius ya soy un hombre libre ahora directamente puedo conseguir todo el dinero que yo quiera y conseguir todas las armaduras de todos los sitios pero el tema es que como no tienen las estrellas puestas no tengo la confianza para ir a comprar sus armaduras no me bueno puedo comprar armaduras con ellos pero no me pueden no me dan las mejores armaduras las mejores de todas así que directamente voy a ir con bernardos para hablar vamos a ver el audio que esté bien y ahí estamos nosotros con todo el esplendor siento medio raro esto ok siento medio raro esto ok ok perfecto perfecto esquivamos un poco toma hay que cuidarse la vida hay que cuidarse la vida bien perfecto perfecto no importan los puntos aquí porque no estamos buscando muchas cosas estas cosas estas son misiones especiales las misiones especiales nos dan todas las armaduras directamente siempre todo nos dan así que no pasa nada con las recompensas siempre nos van a dar todo pica romana gladius de guerra a ver o que no es con la pica romana es suficiente baja tus armas vulcanus me disculpo estos hombres están bajo mi mando era necesario probar tus habilidades parece que los rumores son ciertos pero estoy seguro de que no estás feliz con este ataque sorpresa pero esta tarea no puede permitirte ninguna incertidumbre ven terminarás con mi maestro y cuando lo hagas entenderás por qué fueron necesarias tales precauciones perfecto pido disculpas por el duro trato que he recibido a manos de mis subordinados si tienes la cara si tienes la cara de un guerrero queda claro que porque has ganado tal fama es como si estuvieras hecho de virtud misma soy comodos antonius mi padre marcos aurelius me ha elegido como el gobernante destinado del imperio romano lo sé su elección sin embargo no ha venido sin problemas es la costumbre de nuestro imperio que un distinguido patricio cierto que aquí los patrocinadores les dicen patricio sea elegido para ese puesto uno que esté capacitado y preparado para el puesto durante la gran parte de su vida sin embargo mi padre me ha elegido su hijo por sangre muchos sienten que su visión fue imprudente y hay quienes atreven a decir que la era de los buenos emperadores llegó a su fin dominos dice demasiado tonto este hombre enfrentará un gran peligro por todos los trabajos que tenemos para él no ocultaré nada lo menos que merece un guerrero es la honestidad por favor disculpe mi insolencia en cualquier caso esos cretinos no saben nada mi padre no me declaró emperador solo porque soy su hijo es un es un honorable hijo de roma que consiguió la victoria en la sexta guerra de los partos las elecciones se decidieron por dinero estado putrefacto del senado la expansión de la clase más pobre la amenaza de germania roma tiene muchos problemas si nuestro glorioso imperio quiere permanecer pacífico y completo necesita un emperador joven y feroz yo soy ese emperador debo defender la voluntad de mi padre pero los obstáculos que se me presentan son muchos todo lo que pido es que los elimines por supuesto no puedo dejar que se sepa que un emperador le pide favores a un esclavo los del senado torcerán esto para sus propios fines por lo tanto debo pedirte una cosa más he explicado los detalles a bernardos es un centurión de mis legiones y el capitán de mi guardia pretoriana es sabio y poderoso y lo más importante, confiable haz lo que bernardos te ordene y estarás haciendo mi voluntad envería a alguien por ti otro día hasta ese momento tienes prohibido morir día 35 vamos a guardar partida ahora van a pasar varios días antes de que ocurra el evento siguiente como ven tengo ya 200 de cada cosa y no puedo mejorarme más por más que tenga puntos eso es algo que yo no sabía se ve que ya tengo un límite estoy al máximo en mi capacidad así que no tengo la menor intención de ir a espectáculos ni nada ah me salió el choque pensé que tenía que ir a un espectáculo antes ah bueno Vulcanus tienes un visitante el mismo mensajero que afirma haber sido enviado por un rico patrocillo ahora trabajas para mi maestro pero primero debes morir no entiendo no morir realmente solo necesitas simularlo así podrás ocultarte en las sombras y planeando cuidadosamente tu muerte hay alguien con quien deseas hablar una vez que hayas muerto serás un fantasma cuéntales acerca del plan y morirás pero despírete de quien quieras me despediré de un amigo entendido haz lo que debas hacer y ven al coliseo ah y aquí lo que sería el ending el inicio del ending con elisabeta oh que te trae por aquí a estas horas estuviste tan vigoroso la otra noche y ahora vienes por más tan pronto que de ser desaparecer por qué entonces no es poca cosa supongo que no irá a sorprenderme que no sea la única que te necesite no sé por qué debes desaparecer pero creo en ti incluso si todos los demás te abandonarán nunca dejaré de creer no me importa cuándo pero vuelve y eso nos da pie a nos da pie a el final con ella bien guarda esto en tu armadura que nadie lo vea qué es esto una bolsa de cuero con sangre de cerdo cuando sea el momento finge que has sido apuñalado y deja de que se derrame y eso me recogerá en tu cadáver sin embargo hay algo que debes saber estás luchando contra Gulliemus es un guiador experimentado al que te has enfrentado antes él no conoce el verdadero propósito de esta batalla están igualados y emocionan en el cenit de su popularidad nadie en la audiencia sospechará que el resultado ya está apreñado Gulliemus no retrocederá ya haz lo que se te ha dicho hay que aclarar algo yo estoy en el puesto número no me sale aquí en el estado no me sale clase de élite sí pero no soy el rey en sí hay un puede que haya otro final oculto en el cual se el cual como se dice puede que haya otro final en el cual seamos el creador más poderoso de todos porque estoy en el puesto número 4 no sexto 4 en el cuarto puesto de todos los creadores así que todavía me queda técnicamente para subir de puestos ok más o menos me veo así sé que esta cosa de aquí no está mejorada a dorado pero no tengo más dinero no tengo más dinero porque me lo gasté mejorándome el casco pero encima no tengo tengo protecciones de piernas iguales pero no tengo protecciones de brazos que sean iguales pero así está bien lo que sí qué hago pongo esto o este voy a poner este y me manda a ritual o me llevo algo diferente a ver por ataque a ver no puedo llevar esto si puedo llevar esto gran hacha creo que voy a llevar esto de hecho creo que voy a llevar esto de hecho ya que si me da el peso va bien evento especial contra guliemos hemos peleado muchas veces pero he aprendido mucho desde dentro el último encuentro esta batalla no terminará como las anteriores estarás muerto antes de poder rogar por tu vida del lado de este volcán de muscular brain y del lado de este guliemos de ansipei racing star a la protección que tengo es de guliemos perfecto entonces desde lejos guliemos es el más fácil de vencer entre lo que cabe es bueno defendiéndose de los personajes principales o sea se entiende hay creadores especiales y guliemos es el más fácil y 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 Con tanta sangre perdida No creo que sobrevivas Hasta hoy eres una espina en mi costado Hemos recolgido un mismo camino Pero no más He encontrado otra vida Dejaré atrás el sucio mundo y el creador Esta batalla fue la piedra angular de mi carrera Te lo agradezco Lo hiciste bien Mañana toda Roma Habrá de la muerte de un héroe Con la conmoción nuestra tarea será más fácil Por ahora debes proteger A su alteza No queda mucho por hacer antes de que comience El verdadero trabajo Ahí estás, el mejor Que el gladiador de toda Roma Le agradezco mucho que aceptaras morir La política de Roma significa Muy poco para un gladiador Y aún así te has entregado a mi servicio Puede que seas un esclavo Pero parece que no necesitas el anillo de Prometeo ¿Qué? ¿No conoces la historia? Prometeo traicionó a Júpiter Y fue atado a una roca como castigo Una vez liberado Se le ordenó llevar un anillo de hierro Símbolo de sumisión a Júpiter Has muerto y has renacido Como lo hizo el inmortal Prometeo Pero tu lealtad es indiscutible No necesitas un anillo de hierro Necesitaré tus servicios en el futuro Vulcanos Día 36 Plaza Imperial Baúl Armería No Seguimos teniendo Poco dinero Estado Qué mal que no podemos seguir haciendo algo más fuerte Tiene sentido igual de ninguna forma Porque nos haríamos muy rotos Pero bueno Que se lo pueden hacer Vamos a la Plaza Imperial Sin tiración Tu cuerpo es espléndido Muy bien entrenado ¿Te importaría entrenar conmigo? No creo que saldrás victorioso fácilmente A la edad de 3 años Comencé a recibir lecciones de maestros En todos los estilos de lucha Algunos me llaman El Hércules Renacido Bien Lo que más me interesa de este tipo Son las Son las protecciones Y el casco no, la verdad Esta es una misión Para que quede claro Aquí lo que hay que hacer Aquí hay que estar más atentos Vamos a vencer a este tipo O vamos Ah, ¿viste? Espero que eso te hace gustado Bien Una entrada Ah 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 vamos, está duro el tipo no puedo ver estoy sin escudo no, eso no, eso no, escudo otra vez al rincón bien vamos, tengo que ganarle sí o sí un segundo por favor mi escudo bueno, a ver si le puedo hacer daño suficiente bien perfecto lo que más quería era vencerlo mánica de hércules sus armas no me interesan mucho la armadura sí porque nunca la voy a poder conseguir si no he luchado de vuelta con él no me suelto las dos protecciones en los brazos, lástima parece que no soy rival para un verdadero reglador has luchado contra la muerte más veces que yo el público debe haber sido feliz porque se les dio la oportunidad de verte pelear pero yo también estoy feliz porque puedo tenerte a mi servicio ¿qué es esto? ¿cómo te debes apuntar tu arma al futuro emperador? ah, Bernardos silencio pero, Dominos hay muchos que ganan tu muerte quizá este creador tonto fui yo quien pidió un combate esa arma me apuntó según mi propia voluntad ¿por qué tratas a Vulcanos como un traidor? estaba feliz con nuestro duelo pero ahora la emoción se ha ido si desean entrenar estoy más que feliz de complacerlo en ese sentido ¿por qué preguntar a un simple creador? sujeta tu lengua, Bernardos si, Vulcanos es un gladiador ¿qué con eso? o tal vez debería decir que Vulcanos era un gladiador Vulcanos ahora es valioso para mi por así decirlo la guerra de los soldados es aburrida se cubren con armadura y se lanzan sin gracia con lanzas en alto o espadas agitándose pero un gladiador un gladiador es diferente sus cuerpos están entrenados para estar expuestos y su habilidad juego de espada golpea sólo cuando debe hacerlo a las vulnerabilidades de un enemigo esa es la verdadera fuerza ahora Vulcanos dejemos a este hombre irritante beberemos vino y me contarás de los juegos voy a guardar otra vez partida es importante guardar partida porque ahora se vienen cosas muy difíciles yo el juego ya me lo pasé así que sé que esto ya está jodido en estos puntos a ver vamos de vuelta al baúl manica de Marte por dinero manica de Hércules bien tal vez me puedo sacar esta a ver por precio ocrea de oros ocrea imperial de Hércules de Hércules no están no son muy buenas que digamos no pero igual pero igual después casco el casco es muy bueno tiene buena defensa se puede hacer ataque con él tiene muy poco peso pero no así estoy bien plaza imperial veo que has estado entrenando bien no es nada pensé preguntar sobre tu condición nada más estoy obligado por el senado a hablar de mi invasión de Germania creo que terminaré por esta noche ¿qué es esto? esto es fácil aquí como no tengo que preocuparme por el público puedo hacer esto súper fácil sin mencionar que no consigo nada de dinero así que no me preocupo por eso tampoco eh subí de nivel listo más soldados con todo y todo el juego se ve bastante bien estando a 15 fps eh así que no perfecto victoria crucero del alba ah, solo puedo llevar estas armas Cesar Commodus me alegra ver que estás a salvo eso es todo lo que tienes que decir si no fuera Paul Vulcanos estaría muerto él es el capitán de mi guardia imperitoriana ¿qué excusa puede haber para tu tardanza? mis disculpas Dominos los cuarteles están lejos de aquí y solo soy un hombre no pude hacer mucho solo llegas tarde no solo llegas tarde sino que tienes el descado de intentar excusar tus fallas basta de eso tal vez te elimine de su posición y te deje... y deje que Vulcanus como capitán en tu lugar Dominos seguramente está bromeando tu desempeño determinaría eso si me fallas de esta manera otra vez tendrás que buscar un nuevo trabajo ¿quienes claro? he regresado a Vulcanus me salvaste la vida hoy ya sabes te lo agradezco desde el fondo de mi corazón dicen que los hombres que me atacaron eran gladiadores fugitivos pero... una mentira tan obvia eran asesinos enviados por Cassius no lo has oído entonces supongo que todavía tengo que explicarte mi situación hay alguien que decía mi muerte el general Cassius decía matarme y convertirse en emperador en mi lugar que insolencia ese soldado sin educación cree que él podría ser emperador el sol de Siria marchitó su cerebro dudo que puede entender uno de los muchos escritos de mi padre gracias a mi padre Marcos Aurelius hoy Roma disfruta de la paz Roma necesitará un león de emperador quien considera al imperio con poder y calma no a una hiena que ladra todo lo que ve el camino de Roma es matar antes de ser matado Cassius ahora está en Siria conteniendo una rebelión una vez completado los preparativos irás allá y lo que mates a Cassius ¿puedo hacer tal cosa? si dices esto Vulcanus porque si vas a ser diplomático me entristece siempre lo has hecho bien simplemente haz lo que siempre has hecho Bernardo se enoja demasiado rápido esta no es una tarea que pueda confiarle es un hombre excelente y un gran soldado pero a veces actúa como si fuera mi madre sin embargo tú hablas poco y haces lo que se te ordena con silencio y habilidad tengo grandes esperanzas en ti bueno gente vamos a dejar esto aquí porque ya cumplimos el tiempo justo de grabación así que nada espero que les haya gustado el video denle like, suscribanse al canal si les gustó el video abajo les quise mantener como siempre mi WhatsApp para que me lean Facebook para que vean mi directo y todo para que vean mi programa de grabación de un recuerdo que va a ser un móvil o de PC tendrán también como siempre dos links uno que lo llevará al programa que uso para jugar todos mis juegos de Game Boy Advance de Game Boy Advance nada que ver me confundí como siempre es que no suelo jugar usando el PPSPP por eso me confundí en fin como siempre tendrán dos links uno que lo llevará al programa que uso para jugar todos mis juegos de Playstation portátil que no estoy acostumbrado a subir estos juegos y el otro link que lo llevará a este juego para que puedan disfrutar lo cual es Gladiators V Games también debo decir que tendrán el link que los lleva a la aplicación necesaria que es para descomprimir este juego para recién poder disfrutar de él los juegos de Playstation portátil se deben descomprimir sí o sí igual tendrán el link sobre la aplicación que yo uso para descomprimir los juegos así que no se preocupen por eso también recuerden pasar por mi Instagram de reproducción donde tengo todos los juegos todos los videos que subo a este canal perfectamente ordenados para sufrirte personal por último pero no me es importante disfruta los juegos al máximo nos veremos en el siguiente video ah últimamente estoy teniendo unos problemas de tartamudeo que se me va la lengua y eso es arrepiante la verdad pero bueno que se le va a hacer la verdad estamos tan nada de terminar el juego capaz del capítulo que viene ya lo acabamos después de esto voy a hacer toda una ronda con otro patrocinador diferente a Elizabeth y usaremos el set de espada escudo grande y así sucesivamente hasta llegar con el set de puños sin más que decir ahora sí que nos veremos en el siguiente video Bye! chau